Amigos, Angifire ha estado llorando y super triste porque Como todos saben, he perdido la cuenta mía y de mi hermano Perdió por meterse con nosotras siendo una manca Y la pusimos a llorar porque no pudo hacer nada ¿Qué? Pero alguien me ayudará Y ese alguien soy yo ¡Sí! Una de ustedes es mi novia, pero no dejaré que Angifire siga sufriendo Y por eso las reto a un pvp 2 vs 2 Por recuperar la cuenta de Angifire Me parece que hay un héroe en todos nosotros Jaja, otra vez perderás y jamás tendrás tu cuenta No Le demostraré que en 2 vs 2 ustedes no son nada bochitas Eli 2 y yo recuperaremos la cuenta mía y de mi hermano Bueno, esto se pone interesante Yo me encargaré de esto Hiciste lo que debías hacer Suscríbete y deja tu like si quieres que recuperemos la cuenta de Angifire ¡Déseme suerte! Bueno mi gente, ahora estamos en la sala No sé qué vaya a pasar No sé qué estoy haciendo Yo voy a ayudar a Angifire a recuperar su cuenta de mi novia Pero amigo, no sé No sé a quién estaría traicionando Porque ustedes saben que yo me llevo súper bien con Angifire Pero también me llevo súper bien con mi novia Entonces si ayudo a Angifire estaría traicionando a mi novia Y si no ayudo a Angifire estaría traicionando a Angifire Entonces what the fuck bro ¿Qué me he metido? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero bueno, ya estamos en la sala Ahí pueden ver que una de las gemelas tiene la cuenta de Angel Fire Y la otra tiene la de la madre Entonces Angifire está en la cuenta de Deja Vu Y yo claramente estoy en la mía amigos Realmente si todos quieren que recuperemos la cuenta de Angifire Dejen su like y suscríbanse todos al canal Porque por favor necesito bastante suerte para recuperar todo esto Así que sin más nada que decir Ahora mismo voy a entrar al Discord para poder comunicarme con Angifire Y bueno, vamos a recuperarla Oh my god bro Entonces vamos de una al Discord mi King Let's go Hola, hola, hola ¿Qué tal Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo Angie? ¿Me escuchas? Si L2 te escucho Espero que me ayudes a recuperar mi cuenta Oh my god Ok, claro que sí Bueno, no vamos a hablar más nada Y vamos a iniciar el PVP Porque las gemelas he visto que te han hecho sufrir Y te han puesto súper triste Y yo voy a ayudarte a recuperarte mi cuenta ¿Confirmado? Pues sí L2 Me da pena ver mi cuenta ahí Bueno, entonces vamos a iniciar el PVP Y vamos a lo que venimos Let's go, let's go Que comience La batalla Bueno mi gente, ya iniciamos el PVP Vamos allá Angie Quiero que tú te pongas insana Porque yo sé que a veces cuando uno está triste Pasan muchas cosas, ¿vale? Ok L2 Estoy en la cuenta de Yabu Espero que me ayudes a recuperar mi cuenta Claro que sí No te preocupes Para eso estamos aquí Para recuperar esa cuentica La gemela Hay una de ellas que me pega Que es mi chacalita Y la de la otra No te preocupes Porque una de esas gemelas Yo la he estado practicando ¿Vale? Pero no te preocupes Porque vamos a ganar aún así Sí señor Es tu novia ¿Me vas a ayudar? Claro que sí Te voy a ayudar Porque no quiero que tu cuenta la tenga otra persona que no seas tú Vamos allá Vamos allá Hay que no le sacarle insana Uy ¡Parpito! ¡Uy! ¡Mira una! ¡Buena! 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 ¡A la que tiene mi cuenta! ¡Buena! ¡Aaron voy! ¡Aaron voy! Te estamos encargo yo Me la que falta Le emotizan Y haciendo le emotiza ¡Para tu casa manquita! ¡Uy! Otro cabecero ¡Ay no! Pero como me pego esos tiros Y yo también que me dejé bajar todo fácil Ahí no Mi corazón tiene pura calidad ¡No componen el chat miquín! Vamos a ganar este perfección Sí mi gente Esta cuenta hay que recuperarla A como de lugar ¿Cómo tú te sentirás Angie Luego de recuperar tu cuenta? Confirma Pues Si recupero la cuenta Me voy a sentir emocionada Porque Voy a poner feliz a mi hermana Porque ya No confía en mí Te entiendo Está decepcionado de mí Te entiendo realmente Pero yo sé que esa cuenta La va a recuperar Y todo volverá a ser como antes Gente me disculpan realmente Porque yo ayude a Angie Fidey Y me pongo en contra de la gemela Pero lo que pasa es que La cuenta Es de ella De su hermano Entonces tiene que volver a su lugar Así que Activen los números 1500 en el chat Vamos Let's go Oh mira esta La cosa se meje Oh Upa al piso Let's go Vamos Buena Emotis Vamos Vamos Tú puedes Angie Tú puedes Let's go Le voy a hacer su emotiza Esta Gente ya te saben Todo el mundo poniéndole emotiza En el chat Emotiza Escribiendo emotiza No 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 ¿Qué pasó? No ¿Cómo me bajaron Angie? Dios Bueno Ya tengo que encargarme de eso Porque yo vine para encargarme De esta situación Vamos mi gente Vamos Let's go Sal por aquí Pendejita Elido Mira para que tengas en cuenta La que tiene el cabello rojo Es la que tiene mi cuenta Ok Entonces de esta Yo me voy a encargar Yo ahora mismo Vamos Angie Angie ¿Qué? La de todo no Sí o qué Angie Confirma Sí, sí, sí Que quiero recuperar mi cuenta Vamos 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 Amigo Por lo que Lo que pasa No mueren Ay ¿Viste eso? Sí Le hice todo rojo Elido ¿Qué te pasó? No, no, no Espera Me confié demasiado Lo que pasa Que yo te dije Que la chacalita mía Hay que anda en esa cuenta Y pega Loco Dios Señor Te apuesto A que le enseñaste a jugar Sí, realmente le enseñé a jugar Y está súper entrenada realmente Pero yo no voy a tener compasión Porque toda mi gente Vayan en el chat Escribiendo su calmatec No compone Menos mil quinientos Porque le vamos a dar para el piso A recuperar esa cuenta de Angie Fire Vamos allá Angie Que si te puede Ahora sí Vienen los chistes Tengo miedo a bala Yo te voy a decir A la hora Ay Me están dando por atrás Desde atrás Como el cobarde que soy Vamos a derrotarlas Que son unas tramposas Oh Por atrás, por atrás Por atrás no Me dieron por atrás A mí también La que tiene mi cuenta Que tramposa Tranquila, tranquila, tranquila Voy a tener que rodear por aquí Porque ellos quieren Venir a respaldar a uno Gente Uy, la dejé tocada Esta gemela está pegando Como demasiado Carajo Dios mío Actividad de enfriamiento Toma, para tu casa Para que de repente El rey le motiza Tú eres loco Me la robaste El i2 Ay, perdón Me metí Me lo que riendo Pues ahí ¿Oíste? No Ay, no What the fuck, amigo ¿Eh? La pelirroja me tumbó La pelirroja La que tiene mi cuenta Tranquila Yo me caigo Tú tranquila Tú tranquila Te curo Yo me curo también Ven con tu Vamos a acabar con ella El i2 Ahora Uy What the fuck Esta gemela andan insano Últimamente Vamos Toma Respete los rangos Ala, ala, ala Como triste ¿Cómo me di ese tiro? Pues porque te fuiste de cara Ya llevamos dos a una Esto se pone complicado Cuidado, cuidado Que no espalden, que no espalden Me tienes que ayudar Claro Eso estoy diciendo La pared que me trancaste Ya olvidaron Cuidado, cuidado Toma Uy, te rompieron el caco La dejé tocada Vamos, todo suyo Todo suyo No, no, no Me están cayendo las dos Ah, las dos Qué tramposa Venga Venga Está tocadísima Buena Uy, la maté La maté No, la vamos a parar No, la vamos a parar No, no Mira, qué tramposa La vamos a parar No, la paró Ah, mira nomás Pinche rata No, bueno No, Angie No, no Carajo Qué pasa No están haciendo trampa No, güey Eso, ellos no me están aguantando No nos están aguantando Yo quiero recuperar mi cuenta Pero no haciendo trampa Ya, ya, ya Tranquila, tranquila What the fuck Usan SMG Yo no sabía que las gemelas eran así Dios mío Pero bueno Vamos a activar los motores, gente Vamos a activar los motores Sí, señor Tranquila, Angie No te pongas triste Tranquila La gente confía en mí y en ti Podemos ganar Sí o no, gente Confirmen todo en el chat Podemos ganar la cuenta De Angie Phile otra vez Sí o no Porque hay que recuperarla No podemos permitir que otra persona Ojo, ojo Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió Bueno Sí Elido, pero me la robaste, Elido Ah, bueno, bueno Mata a este entonces Bueno, yo le doy un tiro Tienes razón Que no te maten, que no te maten Quítamelo No, joda Ey, no No, joda, bro No Mira, la zona me tumbó Vamos, Elido Confía en ti Tú puedes ganar Vamos, Elido Vamos Pero ¿Dónde se fue la gemela? Quién sabe Vamos a meter en ese botín ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no murió ahí! ¡Uy, uy, uy! What the fuck Un tiro más, el I2 ¡Toma! Y la suerte es ella No se muere No se muere, what the fuck, amigo ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Cómo te mató? Si estaba muy tocado Ay, no sé No le di ni un tiro Este tipo es duro de matar Chicos, dejen su like Todo lo que están viendo Este directo Porque voy a recuperar mi cuenta Ahora mismo ¡Let's go! ¡Vamos! La gemela anda insana Con su SMG Pero para que vean Que nosotros somos Bacanos Le jugamos legal Legal Sin hackers ¡Ay, Dios! ¡Me pegué muy durísimo! ¡Ah, no! ¡Uy, me pego durísimo! ¡Ay, ya! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Me tumbeé a esta! ¡Me tumbe a esta! ¡Le voy a hacer su motista! ¡Ok, ok! ¡Cúrate Angie! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate la que tiene en mi cuenta! ¡Dale, tú te encargas! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Yo le voy a hacer el motista a esta! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven, peli roja! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Toma! ¡Tú puedes! ¡Cuidado, por SMG que está peligrosa! ¡No vas a poder conmigo! ¡Amigo, motista en el aire! ¡Buena! ¡Eso es Angie! ¡Tú sí sabes de eso! ¡Tú te vas a caer conmigo o no! ¡Esa es mi cuenta! ¡Y tiene que volver para casa! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Podemos ganar todavía! ¡Qué para casa! ¡Ella no vive en la casa, ¿no? ¡Ella vive en la computadora, ahí! ¡Te mampo! ¡Vamos, delido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Menos 1500 en el chat! ¡Menos 1500 en el chat! ¡Para que ganemos este PvP! ¡Y para que Angie le meta su tiro! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Esa es SMG! ¡Mira, mira! ¡Esa es SMG parece una franco, eh! ¡La dejé tocada! ¡Vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí! ¡Ada! ¡Ay! ¡Me buqueate, me buqueate! ¡Quita la pared verde! ¡Es tuya, Angie! ¡Verde! ¡Oh! ¡No joda! ¡No joda, no joda! ¡Ya la mamamos! ¡Mira, mira! ¡Está tomando! ¡Carajo! ¡Tengo miedo! ¡Elido, tú puedes! ¡No le va a poner con esta pincha SMG de las gemelas, eh! ¡Que son demasiado tramposas! ¡No, gente! ¡Tú que le enseñaste a tu novia! ¡Tú no le debiste decir que le cayeran de dos a las personas! ¡Yo no sabía que iba a hacer eso! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Elido, tu novia no se va a enojar contigo! ¿Si me ayudas? Realmente no lo sé, no sé qué vaya a pasar. Probablemente ya esté enojada, que es diferente. Puede ser que esté enojada conmigo. Puede ser que hasta me termine por estar ayudándote así. Pero, bueno, la amistad de nosotros está primero. Y lo primero es lo primero. Ese es un verdadero bomba. Y además, tu cuenta tiene que volver. ¡Venga, venga, gemerito! Sí, porque también tú sabes que esta cuenta es de mi hermano. Y también mía. Sí, yo lo sé. ¡Túmbala! ¡Esa es la que tiene mi cuenta! ¡Ajá, emotiza entonces! ¡Emotiza instala! ¡Migente, emotiza instala! ¡Emotiza instala! ¡Ay, la pararon! ¡Toma, te vuelve a parar tumbar! ¡No, pararon! ¡What the fuck, amigo! ¡No, ya valimos, gente! ¡Ya valimos! ¡Vamos, Elido! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡No, no, no, Elido! ¡No, no, tranquila! ¡No te pongas triste! ¡No te pongas triste, por favor! ¡Contra, Elido! ¿Qué te pasa? ¡No, no! Lo que pasa es que... ¿Viste que la paró, Angie? Yo la tumbé. Le estaba haciendo emotiza. Y de repente la paró. Entonces, se puso complicada la cosa. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Vamos a ganar esto ya! ¡Let's go! Entonces, remontemos. ¡Vamos, si se puede! ¡Tres rondas! ¡Y ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! Se acabó el relajo, ven. Te volteó la hoja. Ven, vamos. Lleguémosle, 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 lleguémosle. Te volteó la hoja. ¡Ay! ¡Se me sacó un tiro ahí! ¡Ay! ¡Toma! ¡La dejé tocada! ¡Buena, buena, Angie! ¡Buena! ¡La peliz roja! Elido, pero tú no te robas todas las skins que yo maté. ¡Es que yo no voy a tomar los 500! ¡Encáigate de la hoja! ¡Aperta! ¡Encáigate de la peliz roja! ¡Buena! ¡Pero cómo no la pude matar! ¡Ay, no sé! ¡A mí me mataron entre los dos! ¡Respeta los randos! ¡Toma! ¡Emotista! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡Esperate! ¡Está tomando mi teléfono, Angie! ¡Esperate! ¿Cómo estoy, Elido? ¡Me están llamando! ¡Esperate! ¡Me están llamando, me están llamando! ¡Esperado! ¡No diga eso! ¡No, Elido! ¡Esperate, espérate! ¡Me está llamando! ¡Pate! ¡No, me dejo sola! ¡Vamos, un minuto, un minuto! Medio segundo después ¡Alo! ¡No puede ser que me estés haciendo esto, Elido! ¡Vamos a terminar! ¡No! ¡Pero no puede ser! ¡Es que no puedo! ¡Yo quiero recuperar la cuenta de Angie, realmente! ¡Eres mi ídolo! ¡Ya, lo voy a tener terminado por tu culpa! ¡¿Qué?! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! ¡Hablamos ahora, hablamos ahora! ¡Esto se va a poner feo! ¡No, gente! ¡Qué problema, loco! ¿Ustedes escucharon lo que dijo la gemela? Realmente, si ayudo a Angie a ganar... ...terminará conmigo. ¿Qué hago, loco? La relación o la amistad. Ustedes confirmen, mi gente. Confirmen. ¡Dios! Y ya perdimos una ronda por yo contestar esa llamada. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay destinos peores que la muerte! ¿Qué pasa? No sé qué hacer ahora mismo, gente. ¡Ayúdenme, por favor, en el chat! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Confirmen, gente! ¿Ayudo a Angie de una vez? ¿O pierdo mi relación? Tienen miedo con la gemela. Ustedes saben que yo cogí mucha lucha para eso. Y no sé qué hacer, loco. No sé qué hacer, realmente. ¡Confirmen, confirmen, gente! ¡Confirmen! Bueno, yo me voy a desmutear y hablar con Angie. Ella no sabe nada de lo que está pasando aquí, pero... Bueno. Y además, con estas dos mellas. Angie. ¿Qué pasó, Elido? Realmente, lo siento. Claro, estoy perdiendo, no sé. ¿Cómo sí que estás perdiendo? Estoy en aprietos, Angie. ¿Por qué? Te digo, ¿qué pasa? Cuando te dije que me llamaron ahora mismo, fue una de las... ¡No! ¡Uy, qué buena! Ahora sí se viene la remontada. Dios mío, señor, salve a mí. Sí, Elido, te escucho. La que me llamaron... ¿Y qué te dijo la gemela? Me dijo que si te ganaba este PVP, iba a terminar conmigo, Angie. Y yo, en verdad, no sabía que ella me iba a decir eso. Y tú sabes que yo quiero recuperar tu cuenta, pero no sé qué hacer en este momento. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Oh, Dios mío! No sé qué hacer, no sé qué hacer en verdad. Lo siento en verdad, Angie. Tú eres mi amigo y todo. ¡No te doy mi cuenta, por favor! Es que no puedo, me van a terminar, Angie, me van a terminar y no quiero eso. Y entonces, ¿qué hago, gente? Confirmen, ayuden, por favor, ayuden. Bueno, no, no, no. ¡No, chicos, Elido me ha traicionado! No, 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 no quiero traicionarte, no quiero realmente. Te voy a ayudar a ganar esta ronda, pero trata de matarlo tú, porque en verdad no puede estar. No puede, no puede. La gente dice que te ganen, otros dicen que me quedé con la gemela, pero no sé qué hacer realmente, no sé qué hacer a mí. Elido, me voy a sentir mal. ¡Cállate, Angie! Trata de ganar tú, mira, ahora me van a caer los dos a mí ahora. No, puede ser. ¡No, me están cayendo las dos! ¡No! ¡Quítate mi enfriamiento! ¡Uy, yo estoy loquísima! Le pegué todo rojo a los dos. Sí, mija, ya cálmate. No, gente, ¿por qué todo se voltea ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los, vas a perder una novia, pero me vas a ayudar a recuperar mi cuenta. Ok, Angie, ya, realmente no, 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 vamos a remontarle, vamos a remontarle, es que no puedo, dios mío, no puedo. ¿Y tal vez pueda dar una recompensa? Ven, yo te voy a ayudar a ganar esta ronda, pero tú te encargarás de la última si nos remontamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Te puedo cazar a otra novia? Vamos, vamos, Angie, ven. ¡Equítate mi enfriamiento! ¡Uy! Vamos, vamos. Yo me encargo de esa ya, para que veas. Vamos, ayúdame, please. Emotiza, emotiza, vamos. Vamos, gente, todavía podemos ganar. Claro que sí. Ay, me están llamando otra vez, espera. ¡No mames, otra vez! Entonces, ¿te importa más la amistad de Angie que yo? Tú decides lo que vas a hacer, pero ya vas a ver lo que va a pasar entre nosotros dos. Podría ser el fin de la ronda. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Devuélvele su cuenta. Devuélvele su cuenta a Angie Feer. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué me chantajeas diciendo que terminarás conmigo si le gano? Entonces, así no se puede hacer la cosa. Tú simplemente devuélvele la cuenta a Angie Feer, entonces. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Dios mío. Hablamos ahora, hablamos ahora, hablamos ahora. No, otra vez, loco, otra vez, vale, otra vez, gente. ¿Por qué me hace eso, vale? Otra vez Angie Feer me llamaron y me dijo que sí ganaba. Pero Eli 2, entiende. Yo te puedo conseguir otra novia y aparte te puedo dar una recompensa. Eli 2, ayúdame, que me cayeron las dos. No, no, no puede ser, Dios, Dios, Dios. Gente, ¿qué hago? No, no, no. No, no, Eli 2, ayúdame. No, 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 no. No, 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 loco. No, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? No, Dios. No, gente, no. Bueno, Angie, yo te voy a parar mejor. Te voy a parar porque no quiero hacerlo yo porque no puedo, no puedo, no puedo. No, no puedo, no puedo. No, no puedo creer que tú me quieres ayudar, pero tú no quieres ayudarme. Sí, yo quiero, yo quiero, pero lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No puedo creer que estás haciendo esto. No puedo, no puedo. Ya no puedo, lo siento, Angie, de verdad, lo siento. ¡Buenísimas, somos las mejores! Eli 2, no me hables jamás en tu vida. Pero por qué, Angie, si yo lo intenté realmente, pero no podía perder a mi novia y entonces ella me chantajeó, lo siento realmente, lo siento, pero lo mejor sería que tú te consigas a otra persona porque a una persona que no tenga vínculos con la gemela para tú poder recuperar tu cuenta porque al yo tener un vínculo con ella me chantajeó de esa manera y por eso no pude remontar y ganar. Miré de aquí y buscaré a Camila porque ella sí me puede ayudar. Con Camila no puede ser, amigo. No puede ser, gente, realmente lo siento. O sea, yo espero que ustedes me entiendan, por favor. O sea, yo sí podía ganar y todo eso, pero perdí porque me chantajearon de esa manera. Pero esto no se quedará así porque trataré de hacer lo posible de volver a hablar con Angie Fire y de que recupere su cuenta. Aunque ya creo que se fue con Camila y no sé qué nada que hacer, gente. Si ustedes quieren que yo le pida la revancha a la gemela por la cuenta de Angie Fire, todos dejen 40.000 likes en este video y la recuperaré aunque pierda mi relación. Dicen que uso el programa, le copete pa' hombres, por eso me aclaman. En P.V.P. no me ganas, pareja gacha de rojo y se en tu cara. Dicen que uso el programa, le copete pa' hombres, por eso me aclaman. En P.V.P. no me ganas, pareja gacha de rojo y se en tu cara.